El mundo de la animación se encuentra de luto tras la muerte de Akira Miyazaki, escritor de los Moomin, el mago de Oz, Lucy, Mujercitas, entre otras. Miyazaki murió de 84 años luego de complicaciones de cáncer de las vías biliares, de acuerdo con medios de comunicación especializados en anime, graduado en la Escuela Secundaria Metropolitana de Tokio, y posteriormente en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, Miyazaki no tardó en meterse de lleno en lo que siempre había sido su pasión. El jueves 29 de noviembre se celebrará un funeral que contará con la presencia de su hija mayor Momoko, y también con todos los grandes cineastas, y profesionales de la industria que hizo como amigos Miyazaki a lo largo de toda su vida. Música